carpitas robando acá en cruel eje carpitas con el yo yo impresionante la cantidad que hay pegadas a la costa muchas otras un poco más afuera pero hay hay muchas una hermosa carpa la caña me falla un poco es muy fina muy chiquita pero bueno no puedo clavar y sacar una grande grande recién me corto yo yo una inmensa por frenar un poco más y tratar de sacarla y no se me vayan piedras pero bueno estas son las que salen está ahí un poco más grande ya le llevo como cinco o seis sacadas así que hermosa hermosa una tarareira también he clavado dos o tres miedos pero no he sacado estar metida en los nidos por eso no pican así que me dedique a poder colocar para ahora que tanto pedía el público de la rioja estaba un saludo para Ale Abregú que siempre me está tirando buena onda y bueno esta se la dedico a él